Señor, como a mi vida nueva, antes de que la esperas, desgrate años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tus llámanes me hacen mí. En el papelón de los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente vamos a ver de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, con gran desaseñor. Tengo que creer en manos sin cansanción, victoria en mis labios, mi fuerza en la oración. Llevarme donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. El marcha iré cantando, por calles dedicando, lo bello que es tu amor. Donde falte la esperanza, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente vamos a ver de ti.